Si los países desarrollados ayudan a los países pobres, entonces se va a poder atender el fenómeno migratorio. Si se les abandona, si se les da la espalda, si las agencias financieras internacionales no cooperan y no hay apoyo para el desarrollo de los países pobres, entonces no se puede enfrentar el fenómeno migratorio. Al anunciar la integración de una comisión especial para atender el tema migratorio y dar cumplimiento a los compromisos asumidos con Estados Unidos, el presidente insistió en que la manera más eficaz y humana de enfrentar el fenómeno migratorio es atendiendo las causas que la originan. Esto no se resuelve con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Entonces, eso es lo que México está proponiendo y quiere acreditar, quiere demostrar en los hechos que funciona, que esa es la mejor vía para atender este asunto. Explicó que esta comisión será encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y participarán en ella el general Vicente Antonio Hernández Sánchez para coordinar las acciones de la Guardia Nacional en la frontera, Francisco Garduño Yáñez para realizar los enlaces de autoridades migratorias, Javier May Rodríguez, encargado de desarrollo y bienestar en la región sur del país, Horacio Duarte Olivares para organizar el plan inmediato para la atención de los migrantes en espera de asilo en el norte del país, y Maximiliano Reyes Zúñiga, quien trabajará en la creación de un sistema de gestión migratoria regional. El propósito de todo esto es regular el flujo migratorio de acuerdo a nuestras leyes y a los compromisos que tenemos a nivel internacional y de acuerdo a los principios que tiene este gobierno. Aquí la complejidad es que tenemos que coexistir con un país que tiene una idea sobre la migración y nosotros tenemos otra y tenemos que coexistir, es complejo. Partamos de la base de que el consenso en Estados Unidos es que no quieren migrantes, es la decisión de ellos. Podemos opinar todo lo que queramos, pero eso es el establishment norteamericano hoy y la coalición política que gobierna Estados Unidos no quiere. Durante la conferencia de prensa matutina explicó que una de las primeras medidas tiene que ver con acelerar el paso del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur del país. Y vamos a seguir aplicando esa política. Es un desafío interesante el que en tres meses podamos acreditar que es posible atemperar el fenómeno migratorio. atendiendo las causas que originan la migración. Con información de Susana Cerezo, Notimex.